Aumentan los artistas callejeros y vendedores ambulantes en los vagones del metro. Esto a pesar de la política de la empresa que busca erradicarlos para así evitar molestias entre los usuarios e incluso eventuales accidentes. Ya son dos los municipios que dicen van a facilitar inspectores para fiscalizar al interior de las estaciones. Ella es Francisca, tiene 20 años y se define como una artista de libre estilo. Sabe que no todos los que viajan junto a ella aprecian su presentación. Cualquier inconveniente con respecto al volumen o con mi presencia, si como porque están en todos sus derechos, chiquillos, yo sé que lo que estoy haciendo es ilegal. Dígame, por favor. Incluso cuenta agresiones de los mismos pasajeros. Me ha tocado gente que me ha apagado el parlante, que me han tratado, me han subido y me han bajado de la auto. Este es el nivel de transporte, para que la gente vaya cómoda y llegue a su lugar de destino. No va a ser interrumpido. Me gusta mucho porque la música alegra. Como lo ve una orquesta dentro de un vagón, en Metro consideran que estos grupos no solo incomodan a los pasajeros, sobre todo cuando son varios, también representan un peligro con sus instrumentos. Y en la eventual situación, por ejemplo, de un frenazo, se convierten en materiales que pueden hasta incluso golpear a un pasajero o a la misma persona que está haciendo la actividad. Y por eso que hacen esfuerzos para tener a los artistas callejeros en lugares apropiados como este. Acá en el acceso del Metro Universidad Católica está Daniel Ureta, que por años tocó en calles, micros y los propios vagones. Pero hoy tiene uno de los 90 lugares establecidos por Metro para la música. A pesar de su experiencia, es crítico con los nuevos músicos que suben a los carros. Hay mucha gente nueva, que sobre todo son universitarios, que se pagan las carreras o si no salen a hacerse unas lucas nomás al Metro. Ya se tomó como deporte más que como una forma de vida. Se están pegando comerciantes, le acaban de romper la cara. Al Metro también le complica la situación de los vendedores ambulantes. Y por eso este jueves, a Providencia se sumó la Municipalidad de San Miguel. Cooperarán con inspectores para evitar que ingresen a los andenes. Y fundamentalmente es trabajar lo que ocurre en superficie. Es decir, darle mayor seguridad, trabajando la posibilidad de instalar cámaras, mejores luminarias, digamos, al exterior. Y según la empresa, en las próximas semanas sumarán el apoyo de otras comunas como Santiago, Estación Central y Las Condes. Todo para evitar que músicos o vendedores ambulantes comercien al interior del Metro.